Vamos a iniciar. A ver, vamos a empezar con números decimales entonces, ¿ya? Bueno, así como hemos visto la parte de lo que es fracciones, vamos a ver hoy lo que son números decimales, ¿ya? Capítulo 2, números decimales. Vamos con la definición. Números decimales, son aquellos números que resulta de dividir los términos de una fracción. O sea, siempre cuando dividimos una fracción y no sale exacto, entonces sale decimal. ¿Sí? Son aquellas fracciones que al dividirse sale un número decimal. O sea, y ahí aparece la coma, ¿no? La famosa coma. Por ejemplo, aquí podemos ver, al 137 entre 8 es 17,125. Al 113 entre 11, 10,2727. Al 11 entre 12, 11 entre 12 es 0,916666. Y así sucesivamente. Entonces son ejemplos de que la división de dos términos de la fracción siempre sale un número decimal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué elementos tiene la parte decimal, ¿no? Todo número decimal presenta dos partes. La primera parte es la parte entera, la parte de la coma. Miren, pueden ver acá. La parte de la coma es esta. Y la parte que está a la izquierda es la parte entera. Y la parte que está a la derecha es la parte decimal. ¿Correcto? Bueno, clasificación de los decimales. Para trabajar esto, tenemos que ver, en general, que la fracción sea propia e irreductible. ¿Te acuerdas que era una fracción propia e irreductible? A ver, yo te hago recordar. Dime, ¿esta fracción de acá ¿Es propia y es reductible? ¿Sí o no? 5 sobre 15. ¿Es una fracción propia e irreductible? ¿Es propia? ¿Es propia? ¿No es propia o sí es propia? Propia sí es. Lo que no es, es irreductible. ¿Es irreductible? No es irreductible. Es reductible. Pero es propia sí, pero no es reductible. ¿Sí? Porque se puede seguir simplificando. ¿Te acuerdas que era una fracción propia? Una fracción propia era cuando es menor que la unidad, ¿no? O sea, esta fracción de acá es menor que 1. ¿Sí? Entonces, te dice dos condiciones. Que la fracción sea propia y que no se pueda reducir más. Con esta fracción es que hay que trabajar. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿con qué fracción? A ver, con la fracción 1 medio. Esta es una fracción propia, menor que 1, e irreductible, ¿no? Esta fracción te sale 0,5. Y bueno, un montón de fracciones más. Vamos con el decimal de exacto. O sea, lo que vamos a aprender aquí es como de una fracción llevarlo a decimal y viceversa. ¿Sí? F genera un decimal exacto si, solamente si, como único, admite como únicos divisores primos al 2 y al 5. ¿Qué podemos ver acá? Mira, observa. Podemos ver 3 entre 25 es 0,52. Profe, ¿cómo sé que 3 entre 25 es 0,52? Eso es sencillo. ¿Ya? Simplemente dividir. Divides y te sale 0,52. O también podrías hacer esto. Como es 3 entre 25, lo multiplicarías por 4 abajo para que sea 100 y por 4 arriba. Entonces, ¿qué se hace arriba? Se hace 52 y abajo sería 100. Esto, 52 entre 100, como hay dos ceros, serían dos espacios. La coma que estaba acá al comienzo pasó a la izquierda, dos espacios, ¿no? es 0,52. ¿Ya? 7 entre 8 es 0,875. Bueno, sí. Sí, ¿no? Dividiendo. Pero también podríamos hacer esto. Podríamos 7 sobre 8 multiplicarle por cuánto? multiplicarle por acá por 125 para que sea 1000 y acá por 125 para que sea 1000. ¿Ya? Entonces, acá sería 875 entre 1000 y la coma sería 0,875. ¿Ya? Y bueno, pues, es así, ¿no? O sea, y nos damos cuenta de algo. Nos damos cuenta de algo, mira. Cuando el de abajo, el denominador es, tiene un factor 5, por ejemplo, este es un 5 al cuadrado. Este de acá, por ejemplo, es un 2 al cubo. O sea, o tiene factor 5 el de abajo, o tiene factor 2, o también puede ser, porque 17 entre 40 te sale 0,425, también puede ser este de acá, 40 es un 2 al cubo por 5. O sea, me doy cuenta que los denominadores tienen o factor 5 o factor 2, o ambos a la vez. Cualquiera de esos 3 casos siempre te va a dar un decimal exacto. ¿Ya? Bueno, la parte de notación científica ese es otro tema, ¿no? Se puede decir, no es el tema en sí de números decimales. ¿Ya? Pero lo que te quiero decir es que una fracción es exacta o un decimal es exacto si la fracción, su denominador, es o 5 o 2 o múltiplos de estos 2, 2 por 5, ¿no? Factores 2 y 1. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, eso sería el detalle, ¿no? A ver, hasta ahí vamos a ver si hay preguntas. Primera, si hay preguntas, ¿no? A ver, pregunten por micrófono. Voy a contestar un par de preguntas. A ver, ¿alguna duda ahí? ¿Hasta acá? Ya sabemos que un decimal es exacto, entonces. Solamente cumple con 5 y 2, ¿verdad? Claro, o sea, con 5 y con 2. Lo que pasa es que con 5 y 2, ¿sabes lo que pasa es que con 5 y 2 nace el 10, pues? Y cuando el denominador es 10 o una potencia de 10, siempre va a ser exacto, ¿no? ¿Quiénes son los factores de 10, 2 y 5? Por eso. Nace de 10. Y ahora me preguntan por ahí, ¿no? Profe, ¿por qué 125? A ver, lo que pasa es que tú tienes 7 sobre 8, pero 8 lo puedes poner como un 2 al cubo. Entonces, para que complete para que complete aquí este que el denominador sea 10, sería un 5 al cubo. Y arriba un 5 al cubo. Eso hace que arriba salga 875 y abajo sería 2 con 5 sería 10 al cubo. O sea, sería 875 sobre 1000. Y ya está. 0, esto. Yo te digo algo, mira, por ejemplo, ¿qué pasaría si tú tuvieras un 4 sobre un 5 al cuadrado? O sea, 4 sobre y a 4 sobre 25, ¿no? 4 sobre 25. ¿Cómo haces para llevarlo a decimal? Bueno, este 4 acá abajo sería un 5 al cuadrado para que a ver, para que esto se vuelva 5 al cuadrado tengo que emparejarlo con un 2 al cuadrado, ¿no? Abajo y arriba también. Entonces sería 4 por 4 sería 16 arriba y acá lo emparejo acá, mira, ya son exponentes iguales, 5 y 2, 10 al cuadrado, 100, ¿no? ¿Y esto cuánto sale? Esto sale 0,16. ¿Sí? ¿Y puedo poner 4 de frente? ¿4? O sea, en vez de 2 al cuadrado puedo poner 4. Claro, claro. Pero te das cuenta, por ejemplo, si tengo un 5 al cuadrado ¿qué necesito para completar y se va a una potencia de 10? Un 2 al cuadrado. Si tengo un 2 al cubo ¿qué necesito? Un 5 al cubo para completar la potencia de 10. ¿Sí? Eso es lo que se busca. Ya que cuando ya tengo ceros abajo lo único que hace el decimal es simplemente jala, ¿no? Claro, tienes que multiplicar arriba y abajo, ¿ya? Bien, esto es decimal exacto. Ahora viene lo que es decimal inexacto. Profesor, ¿sí? ¿Y por qué no solo lo multiplica por 2? Ah, ¿por qué no multiplica? Ajá, para llegar a 10. ¿Por qué por 2 al cuadrado? Ah, que yo tenía el 4 entre 25. Si yo multiplico por 2 saldría 8 y multiplico por 2 acá sería 50. Pero recuerda que cuando el denominador es 10, 100, 1000, 10,000 la coma comienza a correr, ¿no? Pero ahorita no es eso. Ahorita es 50. Así que no puedo aplicarle eso. ¿Cuándo tendría que ser esto? 100 por lo menos, ¿no? ¿Es 100? No. O sea, yo estoy multiplicando, tú me dices que lo multiplico por 2 arriba y abajo, pero llega a 8 entre 50. Pero el denominador tiene que ser 100, 10, 1000, una potencia de 10. ¿Tiene que estar en base de 10 entonces para cumplir eso del recorrido de comas? La base tiene que ser, el denominador tiene que ser una potencia de 10 para que la coma corra según la cantidad de ceros que tenga. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Sí? Ya. Ahora sí, vamos con el otro, mira. Decimal inexacto. En el decimal inexacto, F genera un decimal inexacto periódico puro si B no admite como divisores primos ni a 2 ni a 5. O sea, es al revés. En este caso, no admite ni a 2 ni a 5. Es periódico puro primero, estamos estudiando el periódico puro. Por ejemplo, 2 entre 3 no está ni el factor 2 ni el factor 5. Por lo tanto, va a ser un decimal inexacto periódico puro. Aquí está, 0,6666. 2 entre 3 me genera 0,6666. Y esto es con un sombrero, ¿no? ¿Qué me prohíbe un 2? ¿Dónde? 2 tercios. Por eso, cuando dice en B es porque se refiere al denominador, ¿no? Claro, B es el denominador por lo que habíamos visto anteriormente. B es el debajo. ¿Ya? A ver, déjenme continuar ahí yo cuando me, cuando le digo pregunten, ya pregunten para no se corte la clase. ¿Ya? 7 entre 11, vemos que 11 no tiene ni factor 2 ni factor 5. Entonces, 7 entre 11, si tú divides esto en la calculadora te sale 0,6363 y así, ¿no? Entonces, acá se repite el 63 varias veces, infinitas veces, así que el 63 va a obtener sombrero. 13,27 perdón, 13 entre 27 es 0,481 481 entonces, acá se va a repetir de 3 en 3. Ya está. ¿No? Entonces, sería así, ¿no? Bueno, voy a poner mejor con otro color. Con color este azul para que se vean. Acá se repite un decimal, acá se repiten dos decimales, acá se repiten tres decimales. ¿Sí? Pero nos damos cuenta que nuestros denominadores no son ni 2 ni 5. Entonces, ahí me va a salir un decimal periódico puro. ¿Ya? ¿Y cómo se halla el decimal? Bueno, una de las formas es dividiendo. Una de las formas es dividiendo. Dos entre tres en la calculadora sale 0,6, ¿no? 9% es así. Este sombrero debe entender cuántos se repiten, ¿no? Si se repite una cifra, si repiten dos o se repiten tres. Depende de la cantidad. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es el periódico mixto? F genera un decimal inexacto. Periódico mixto se admite como divisores 2 y o 5 y otro más. O sea, aquí, en un mixto, te admite el 2, sí, el 5, pero también tiene que haber otro más necesariamente para que sea mixto. ¿Ya? Por ejemplo, 15, 8 entre 15 es mixto, va a degenerar un periódico mixto. 11 entre 2 es mixto, 15 entre 22 es mixto. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿ya? Mira, el 15, ¿qué factores tiene? Tiene factor 3 y factor 5. Aquí está el factor 5, ¿ya? El 5 hace que sea exacto, una parte, y el 3 hace que sea inexacto, ¿correcto? El 12, profe, el 12 es un 2 al cuadrado por 3. El 2 al cuadrado hace que sea exacto y el 3 hace que sea inexacto, o sea, que hay una parte que va a tener, que se va a repetir varias veces, ¿no? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, el 22, tenemos al 2 por 11. El 2 hace que hay una parte que va a ser exacta y el 11 hace que una parte va a ser inexacta, o se va a repetir infinita vez, ¿ya? Y justamente ese es el periódico mixto, ¿no? ¿No? Por ejemplo, aquí, 0,5333, acá, el que se repite es el 3, o sea, solamente se repite 1. El 31 está aquí y el 6 es el que se repite, ¿no? Aquí, el 6 no se repite y el 81 se repite varias veces. Se llama mixto porque hay una parte que no se repite y otra parte que sí se repite después de la coma decimal. ¿Correcto? Entonces, ese es el decimal periódico mixto y el periódico puro es así. Ya, hasta ahí, a ver, pregunta. Profesor, no está compartiendo pantalla. ¿No se ve la pantalla? No. No sé, está pasando algo raro. Debe ser en internet, pero acá dice que sí. A ver, voy a volver a... No voy a hacer que estés pasando lo que antes pasaba. Voy a salir ya y voy a... Pues, profesor, sí se ve la pantalla que es lo que estaba compartiendo. Algunos la veían, otras no. Ahora, ¿se ve? Sí, sí. Sí, profesor. Ya. Entonces, a ver, muchachos, ahí sí está, miren. Hasta ahí, bueno, ya todos ven la pantalla, ¿no? Ya. Me avisan cuando no se ve. Este, bueno, pues, ¿tienen alguna pregunta? Decimal, periódico puro y periódico mixto. Ojo que lo que ahorita estamos haciendo nada más es de una fracción a decimal. De una fracción a decimal no tienes más que dividirlo o hacer lo que yo te dije hace rato, ¿no? El detalle es cuando es de decimal a fracción y eso es lo que vamos a trabajar más más ratito, ¿no? Fracción generatriz, ¿no? Professor, entonces, en periódico mixto no es necesario que esté el 2 o el 5, puede estar cualquiera de los 2 o bien 5. Claro, o sea, puede estar 2, basta que esté uno de ellos y otro más, ¿sí? Para que sea mixto. Por ejemplo, vamos a ver, o sea, por ejemplo aquí, ¿no? El número en la fracción 4 sobre 20, digamos. Ya, yo quiero, con lo que te he enseñado hasta ahorita, dime, es decimal periódico puro, es decimal decimal exacto, es decimal inexacto periódico puro, o es decimal inexacto periódico mixto, ¿no? Pongo iniciales nada más. ¿Cuál de estos 3 es el 4 entre 20? Bueno, primero tiene que simplificar, tiene que estar simplificado esto. Así que, ¿esto cuánto sería? 1 sobre 5. 1 sobre 5, ¿qué es? ¿Exacto o inexacto? Inexacto. ¿Qué sería 1 sobre 5? A ver, 1 sobre 5, 1 fácil, 1 entre 5, ¿es exacto o inexacto? Exacto. Claro, ¿por qué? Exacto. ¿Por qué te das cuenta que es exacto? Porque el denominador tiene 5, ¿no? 5. Entonces, ¿y esto sale cuánto? 0,2, ¿cierto? ¿Sí? En la calculadora, 1 entre 5 es 0,2. A ver, vamos con otro, ¿qué pasa con este? 3 entre 44. ¿Qué será eso? ¿Será decimal exacto, inexacto, periódico puro o periódico mixto? ¿Qué sería eso? ¿Inexacto? Ya, es inexacto ya. ¿Periódico puro o periódico mixto? Mixto puro. A ver, diría, a ver, vamos a descomponer ya. Este tiene un 2 al cuadrado, o sea, un 4 y un 11. El mixto era mixto cuando acepta a un factor 2 o 5 y a otro más. Entonces, este es mixto. ¿Ya? A ver, ¿cuánto sale en la calculadora? A ver, ¿cuánto sale en la calculadora? Esto, comprueba, lo de 3 entre 44 en la calculadora. A ver, ¿cuánto es 3 entre 44? ¿Ya? A ver, entre 44. 0,006, 8181. ¿Ya? ¿Cuál es la parte que se repite? 0,068181. 181, ¿no? ¿Sí? 81 se repite. Ya. Repito, 81. Te está dando cuenta de algo acá, mira. Te está dando cuenta de, basta con que yo sepa la fracción, yo ya sé de antemano, sin necesidad de dividirlo, sé de antemano, si es decimal exacto, inexacto, periódico puro, periódico mixto. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Primero, sé que estoy adelantando el resultado. ¿Ya? Solamente con saber el denominador, nada más. A ver, este de acá. A ver, este. ¿Qué es? ¿Qué es? Siete sobre treinta y tres, ¿qué es? Decimal exacto, decimal inexacto, ¿qué es? Inexacto. Inexacto. Decimal inexacto. Ya. Es exacto. Ya, pero no vale ser trampa con calculadora, todavía no, la calculadora no la uses, ¿sabes? ¿Por qué inexacto? Porque tiene tres y once. Cosa que no son factores, no tiene ni a dos ni a cinco, ¿no? Por lo tanto, es un decimal inexacto. ¿Periódico? ¿Periódico? Puro. Puro, ¿no? Periódico puro. Claro, es periódico puro. A ver, ¿cuánto sale esto? ¿Esto sale en la calculadora? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale en la calculadora? Salen los puntos, veintiuno, 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 veintiuno. Ya, veintiuno con sombrero. Te das cuenta que se repite el veintiuno, ¿no? Es periódico puro, ¿no? Entonces, de eso se trata ahorita, pues, de reconocer cuando el denominador va a hacer que el decimal salga exacto, inexacto, periódico puro, periódico mixto, ¿no? Eso depende del denominador más que todo. ¿Ya? ¿Está claro esto ahí? ¿Ahora sí? Sí, profesor. No me quedó claro cómo saber si es periódico puro o mixto. Acá te dice que es puro, periódico puro, cuando no acepta ni al factor 2 ni al factor 5. Si no tiene ni 2 ni 5, ni ninguna combinación de ellos, entonces es periódico puro. Por ejemplo, el 3, el 3 no es ni 2 ni 5. El 11 no tiene ni factor 2 ni factor 5. El 27 no tiene ni factor 2 ni factor 5. Entonces, va a ser puro. Y a la hora de dividir si sale puro, mira. En cambio, el mixto acepta al 2 y al 5 y otro más. Por ejemplo, el 15, ¿no? ¿Qué factores tiene? 3 y 5. O sea, este 5 hace que va a haber una parte exacta y este 3 que sea inexacta, ¿no? El que tenga sombrero. El 12, por ejemplo, es un 2 al cuadrado por 3. Acepta un 2 pero también acepta un 3. El 22, 2 por 11, el 22. Una parte que es exacta y la otra parte que es inexacta. La parte exacta sale cuando tiene factor 2 o 5, como te digo, el denominador. La parte inexacta es cuando no tiene esos. Pero si tiene una combinación de todo, entonces te va a salir mixto, ¿no? Una combinación, una mezcla. ¿Ya? La parte más importante, ¿ya? La parte más importante que lo vamos a resolver en los problemas es esta que viene a continuación. Generatriz, mira. O sea, al revés. Cuando yo tengo un decimal, ¿cómo lo vuelvo fracción? ¿Ya? 0,25 es 25 sobre 100. Como son dos números, ¿no? Es decimal exacto. Dos números que tienen decimal acá, entonces se pondría dos ceros. Si hubieran tres decimales, se pondrían tres ceros. Simplificando, un cuarto. La fracción generatriz es cuando se tiene que simplificar. la fracción generatriz de 0,25 es un cuarto. ¿Ya? Ahorita lo que estamos haciendo es llevar de un decimal a una fracción. Y eso es lo que vamos a hacer toda esta clase. Vamos a llevar de decimales a fracciones. ¿Por qué? Porque es más fácil operar con fracciones que con decimales. Bueno, hablar eso es en términos manuales, ¿no? O sea, escribir, desarrollar. Es mucho más fácil hacer operaciones con fracciones que con decimales. Por eso, todo decimal que nosotros vamos a ver en los problemas lo vamos a llevar a la fracción generatriz. ¿Ya? 0,25 es 25 sobre 100 y eso es igual a un cuarto. 0,365 es 375 entre 1000 porque como son tres decimales exactos, sería 0, 0, 3 ceros. Simplificando, sería tres octavos. ¿Cómo sería 0, 0,543? A ver, por chat, ¿cómo sería? Por chat no más, porque por micrófono no digo mucho. A ver, escriba. 0,543 ¿a qué es igual a eso? En fracción. Sería correcto, ¿no? 543 sobre 1000. Hay que ver que se pueda simplificar, pero en este caso no se puede simplificar. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es cosa sencilla, ¿no? No es cosa que nos compliquemos en la vida. Pero vamos con esto, a ver, con decimal y el exacto periódico puro. Mira, si yo tengo, por ejemplo, se le llama exacto porque la parte decimal termina, tiene fin. ¿Ya? Y se le dice inexacto porque la parte decimal tiene puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos quieren decir que esto continúa infinidad de veces. Por ejemplo, el 0,55, sabemos, ¿no? Que el 0,55, 5, 5 puntos suspensivos se representa así, 0,5 con un sombrero. ¿Sí? Ahora, ¿cómo llevamos esto a una fracción generatriz? Ponemos, como hay uno que se está repitiendo, primero ponemos el número de acá, 5 solito. ¿Ya? Y luego, ¿cuántos están repitiendo? Solamente uno, ¿no? Un solo decimal, así que solamente pondría un 9. 5 novenos. ¿Sí? ¿Qué pasa con el 0,12, 12, 12? A ver, 0,12, 12 puntos suspensivos. Esto es 0,12 con sombrero. En este caso pondría 12, pero con 2 9, ¿no? Porque hay 2 que se están repitiendo, entonces serían 2 9. Pongo tantos 9 como decimales se están repitiendo. ¿Ya? 0,216, 216, y así sucesivamente. Ese es 0,216 con sombrero. Pongo el 216 y pongo tantos 9 como tantos decimales se están repitiendo. En este caso se repiten de 3 en 3, sería 9, 9, 9. Claro que eso tendría que simplificarlo, ¿no? Se puede simplificar esto, sale 8 sobre 37, ¿no? Hay que tener cuidado ahí en simplificar. Acá también se puede simplificar esto, sale 4 sobre 33. Siempre recomendable simplificarlo. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? Leximal periódico puro. Ninguna. No, claro. Ya, entonces, eso sería. Ya, ahora, viene el mixto. En leximal y exacto periódico mixto tienes que tener cuidado. Te está dando cuenta algo, ¿no? Mira, observa. La parte entera no la estoy poniendo, ¿eh? La parte entera es 0. En todos los casos es 0. ¿Qué pasa si hubiera un número? Ya, va a haber otro caso para eso, ¿no? O sea, no tengas problema con eso. También lo vamos a analizar. Pero vamos a analizar primero cuando no hay parte entera, solamente pura parte decimal, nada más. ¿Ya? Por ejemplo, aquí. 0, y esto te, te costaba trabajo en el colegio, ¿no? 0,2333 es así, ¿no? 2 con 3 en sombrero. ¿Cierto? ¿Ya? Ahora, ¿qué haces primero? Paso número 1, pones toda la parte decimal, 23. Paso número 2, le vas a quitar la parte que no esté en el sombrero. en este caso, solamente sería el 2. La parte exacta del decimal. Dividido entre, como hay 1 que se está repitiendo, te acuerdas que pones tantos 9, como decimales se repitan, ¿no? El único que se está repitiendo es el 3. Como es una sola cifra, entonces pongo un solo 9. Y el 2, como hay 1 solamente, 1, que se está repitiendo, entonces sería un 0. 23 menos 2 entre 90. O sea, sería 21 entre 90. Simplificado esto, sería 7 sobre 30. Comprueba, 7 sobre 30 te da el 0,2333. ¿No? Ahora, ¿qué pasa con esta? 0,41 y el 6 se repite infinitas veces, ¿no? Estamos con el otro caso, ¿no? ¿Qué pasa con este? A ver, con este pasa de que pones primero todo el número, 416, quitas la parte que está fuera del sombrero, que es el 41, entre y ahora vienen primero los 9. Un solo 9 por el 6 y dos ceros por el 41. ¿Sí? Entonces, esto de acá sería operando todo esto te sale, a ver, si no me equivoco, 1, 4, 375, si no me equivoco. Claro, 375 sobre 900. Simplificado dice que sale 5 doceavos. Es cosa de simplificarlo. Lo que yo quiero que te des cuenta es acá, de aquí para acá. ahora viene con este, mira, uno más, ¿ya? 0, 1, 145 con sombrero. en este caso pondría el 145 menos como lo que no se está repitiendo en este caso sería el 1, ¿no? Lo que está fuera de sombrero sería el 1. Quito el 1 y lo divido entre cuánto? Pongo tantos 9 como tantos decimales se repitan. El 4 y el 5 se están repitiendo, dos 9. y el que no se repite es el 1, un 0. Entonces sería 144 entre 990 que simplificado sale 8 sobre 55. ¿Ya? De esa manera se hace un periódico mixto. En el periódico mixto van a ver abajo ceros y nueves. Siempre van a ver ceros y nueves. Ceros y nueves. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Cómo te digo? Un solo decimal exacto, un solo cero. Dos decimales exactos, dos ceros. Un solo decimal exacto, un cero. Periódico puro, un solo, uno solo, un solo nueve. Uno solo, un solo nueve. Dos que están en sombrero, dos nueves. Creo que ya con eso se entiende, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Está habilitado el audio, pregunte. Porque aquí, como le escriben bastante, no entiendo. A ver, dice, no entiendo. Profesor, ¿se me escucha? Ya. ¿Pasa? Profesor. Dime. ¿Se me escucha, verdad? Sí. Ok, profesor, está bien, yo entendí toda la resolución de todo. Mi pregunta era ¿Por qué se hace eso? ¿Qué me da a entender hacer toda esa resolución? O sea, ¿qué determina esa resolución? Por ejemplo, el primero que nos dio, dio siete, siete treinta. Determina llevar un decimal a fracción. ¿Y para qué a veces llevar un decimal a fracción? Porque en los problemas es más fácil operar con fracciones que con decimales. La fracción generatriz sería, ¿no, profesor? Es llamada fracción generatriz cuando está simplificada. Ahí. ¿Ya? O sea, nosotros ya hemos aprendido hace rato, es fácil aprender de aquí para acá. A ver, ¿cómo hacemos esto? Bueno, con una con una división normal, ¿no? Que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Podemos dividir y podemos llegar a este resultado. Pero lo que te estoy enseñando es cómo llegar de acá a acá. Y eso se hace con estos pasos que estamos haciendo ahorita, ¿no? De un decimal a su fracción generatriz. Ah, profesor, y cada, y depende si es decimal, inexacto, periodo, con mixto, puro, y se hace la diferente resolución, ¿no, profesor? Claro, analizan los denominadores, ¿no? Van a haber nueves, van a haber ceros, depende si sea exacto, inexacto, mixto. El primer punto, ¿puede hacerme recordar? Es que no estuve en un ratito. ¿Cuál punto? El que hice decimal, inexacto, periódico, puro. Creo que es casi lo mismo, solo que no hay una resta. Claro, no es lo mismo, solamente se pone arriba el número y abajo la cantidad de nueve según los números que se repitan. ¿Cómo sabes que un decimal es inexacto? Fácil, porque tiene tres puntos suspensivos, dando a entender que nunca tiene fin. Ese es un decimal inexacto. Este de acá, por ejemplo, es 0,5 con sombrero. Y esto que es igual a 5 sobre 9. Como hay uno que está repitiéndose, entonces es un 9. En cambio acá, en el 0,12 con sombrero, hay dos que se están repitiendo, entonces dos 9. Y así, ¿no? Y así. ¿Ya? Entonces, eso se tiene que tomar en cuenta. Ahora, hay una partecita que quizás no te he enseñado, pero tienes que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tengo, porque yo te he enseñado, mira, cuando no hay parte de, no hay parte entera, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si yo tengo 4 y 45? Creo que se me ha pasado la hora ya. ¿Ustedes aquí lo empieza? 4 y 45, ¿no? Sí, me ha pasado 10 minutos. Ya con este termino. ¿Qué pasa si yo tengo esto? ¿Cómo me lo llevo a un... ¿Cómo lo llevaría? Tengo dos opciones, ¿ah? ¿Cómo lo llevaría esto a una fracción? Tengo dos opciones. Una es esta, mira. separar 1 más 0,27. Una es separarlo, la parte entera a un lado, la parte decimal a la otra. Esto de acá es 1 más esto de acá sería 27 menos 2 dividido entre 90, ¿cierto? Porque hay uno que se repite y hay uno que no se repite entre 90. O sea, al final esto sería 1 más 25 sobre 90. ¿Sí? Esto de aquí lo operas. A ver, 90 más 25 sería, sumando fracciones, sería 115 sobre 90. A ver, comprueba que 115 sobre 90 te dé uno coma esto. ¿Te da uno? A ver, comprueba 115 entre 90. Pero, claro que lo puedes simplificar si gustas, ¿eh? Sí da, ¿no? Sí, sí da. Ya, ya, ahora, tú puedes hacerlo así, ¿eh? Separar, a ver, si no quieres hacer eso, también tienes otra opción que es esta. Escucha, también tienes otra opción que sería esta, 1 coma 1 coma no sé por qué no le 1 coma 2 7 con sombrero y esto sería primero pon todo restas, restas pero leyendo desde aquí lo que no está en el sombrero sería 12 ese micro, cuidado, entre 2 menos 12 y igualito, ¿no? un solo 9 y un solo 0 127 menos 12 115 115 entre 90 o sea, igualito se hace, ¿no? Solamente que arriba ya no pondrías 2 y no pondrías 12 porque es lo que está fuera del sombrero ¿ya? Y es lo mismo ¿ya? 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 vamos con los ejercicios para que lo entiendan mejor no va a estar muy difícil ¿ah? Atención problema número 1 dice hallar x más y si x entre 9 más y entre 11 es 0,62 con sombrero ¿ya? fíjate primero lo que vamos a hacer acá es multiplicar en aspa 9 por 11 99 11 por x 11x más 9y aquí está ¿sí? Luego el decimal de acá lo vamos a llevar a fracción ¿cuánto es esto? Esto es como hay dos números pone 62 arriba y como hay dos que se están repitiendo como es periódico puro entonces sería entre 99 ¿sí? Listo entonces ¿qué hacemos acá? Simplificamos el 99 eliminamos tenemos 11x más 9y igual a 62 acá viene la pregunta ¿no? ¿qué números tendrían que ser x y y para que cumpla esta igualdad? 11x más 9y igual a 62 ya te doy una pista primero antes es que los números x y y tienen que ser menores que 9 porque esta es una fracción propia él tiene que ser menor que 9 y él tiene que ser menor que 11 ¿ya? a ver buscando a ver números tienes que tantear ¿no? no son números cualquiera a ver ¿cuánto valdría x y cuánto valdría y? ¿cuánto valdría a ver su compañera dice 4 y 2 profe claro cumple con 4 y 2 11 por 4 es 44 9 por 2 18 44 más 18 sale 62 ¿habrá otros valores pequeños que me salga 62? no vas a probar con otros no sale basta con que encuentres 2 suficiente ¿ya? entonces aquí x vale 4 y y vale 2 me pide la suma sale 6 ¿sí? es un tanteo como te digo basta con que ya encuentres un par de valores creo que ya garantiza un 99% de que eso está correcto ah lo que pasa es que como esta fracción este número es menor que la unidad entonces este de aquí es menor que 1 y este es menor que 1 la suma de dos números la suma de dos fracciones propias lo más probable es que te salga propia ¿no? entonces lo más probable es que x sea menor que 9 y y sea menor que 11 ¿sí? lo más probable es eso lo más probable es lo más probable eso te puede ayudar a resolver el problema ¿ya? listo a ver vamos con otro acá hay que entrenar eso tienes que tantear sí tienes que tantear ¿ya? vamos con este a ver mira aplicando ASPA también acá sería x entre 3 más y entre 11 0,96 3 por 11 11 por x 3 por y ¿no? entonces sería abajo sería 33 arriba sería 11x más 3y ¿cómo convierto esto a fracción generatriz? sería 96 dividido entre 99 ya que tiene 2 decimales por lo tanto tengo 2 9 ¿no? por qué poner simplificando esto acá sale 3 ¿no? 33 a va 1 33 a va 3 96 entre 3 ¿cuánto es profesor? esto es 32 y vuelve el tanteo 11x más 3y igual a 32 pero recuerda recuerda de que x tiene que ser menor que 3 ¿no? x es menor que 3 lo más probable es una fracción que tiene que ser menor que la unidad ¿no? entonces lo más probable es que ambas sean menor que la unidad ¿no? profe tanteando este le pongo 1 y le pongo 7 así es con 1 y 7 cumplirían ¿no? 11 por 1 11 3 por 7 21 más 11 32 acabo ¿ya? a ver ya ahora sí pueden preguntar ¿tienen alguna pregunta? ¿algo? profesor el 32 sale de 96 entre 33 ¿no? sí 92 es la división y la única forma para hallar o sea en estos tipos de problemas x y y sería tantear o sea no hay otra forma como que o sea que sea la más eficiente lo que pasa es que el tanteo acá no es tan complicado porque los números son naturales ajá exacto pero si hubiera números más grandes o algo así ¿hay una forma para poder hallar? los números van a ser pequeños no entonces cuando son pequeños como estos casos ves estos casos de acá lo más probable es tantear bueno ya bueno está bien ¿cómo puedo saber dar valores a un determinado cantidad o sea que no exceda y que tampoco sea mínimo bueno ¿cómo podrías darte cuenta? la verdad es que el tanteo mucho es la habilidad operativa de cada persona ya o sea mientras más practicas más fácil se te va a hacer tantear ese es el detalle o sea si tú tienes la habilidad de multiplicar rápido y sacar los números pero hay algunos casos donde donde sí va a ser más fácil tantear que en otros por ejemplo aquí por ejemplo por ejemplo acá nomás este de acá sí se podía tantear porque yo te dije que el x tiene que ser pequeñito ¿no? porque tiene que ser menor que menor que 3 entonces lo más probable es que sea 1 o 2 entonces tanteo con 1 le pongo 1 a él y a él le pongo otro valor entonces te busco un 7 y encaja perfectamente que la suma sea 32 entonces me quedo con eso ya suficiente ¿no? ¿y cómo tienes esa probabilidad de que x es menor que 3? lo que pasa es como te dije estas fracciones son propias ¿qué es una fracción propia? ¿no es la fracción que el denominador es mayor que el numerador? lo más probable es que estas fracciones sean propias porque el resultado te sale una fracción propia si el resultado te sale una fracción propia entonces la suma de esos debe ser propia cada fracción debe ser una fracción propia que es una fracción propia donde el de abajo es mayor que el de arriba por lo tanto acá puedo decir que x debe ser menor que 3 y acá también puedo decir que y es menor que 11 con eso me sale más fácil el tanteo así como acá x es menor que 9 y y menor que 11 y si la parte entera y si la parte entera no fuera cero ahí sí ahí sí no ahí sí no podría tendría que tantear nomás caballero pero ya no pondría la condición ¿ya? si la parte entera no fuera cero ahí sí no puedo decir que son fracciones este propias estas de acá ¿ya? ya ¿una pregunta más? ¿algo? ¿está claro? profesor profesor y si la parte entera fuera no fuera cero ahí sí no puedo no puedo hacer esa condición entonces no puedo decir que x es menor que 3 ni y es menor que 11 no puedo decir eso ahí solamente me quedaría tantear nomás y bueno que que la respuesta salga no pero como te digo te van a facilitar no te van a poner tan complicado ¿no? por lo menos en básico no ¿ya? vamos a ver más ejercicios para avanzar vamos con esto mira dice 0,N3 con sombrero más 0,N3 con sombrero 0,N7 con sombrero es 4 noveno hay arena a ver antes de antes de poner aquí yo voy a poner acá porque no te vayas a asustar ¿ya? vamos a poner arriba como es este número en fracción como es un número de dos cifras le pongo N3 pero cuando yo pongo un número de dos cifras no sé si recordarás pero se le pone una rayita arriba ¿no? dando a entender que es de dos cifras ¿entre cuánto? entre 99 ¿si? ya lo convertía este de acá ¿cómo pondría? el N4 que es un número de dos cifras entre 99 y este de acá ¿cómo sería? N7 que es un número de dos cifras entre 99 la rayita arriba debe entender que es de dos cifras entonces como yo estoy sumando esto son homogéneos ¿cierto? entonces pongo el mismo denominador y pongo N3 con rayita más N4 con raya más N7 con raya y esto es igual a cuatro novenas ¿si? ¿qué simplifico acá? novena uno novena once once pasa a multiplicar y acá vamos a hacer una pequeña un pequeño análisis a esto ¿ya? este once paso a multiplicar acá este once paso a multiplicar acá con el cuatro sale cuarenta y cuatro tú dirás ¿cómo sale treinta N más catorce? ya lo vamos a poner aquí lo que pasa es que si yo descompongo este de aquí este es un número de dos cifras y este está en las decenas y este está en las unidades entonces esto de aquí sería 10N 10N más tres ¿si? este de acá son N decenas más tres unidades este de acá son N decenas más cuatro unidades o sea sería 10N más cuatro más este de acá sería 10N más siete 10N más 10N más 10N sería 30N 3 más cuatro más siete sería 14 se descompone he descompuesto el N tres más el N cuatro más el N siete lo he descompuesto y me sale 30N más catorce ahí está y el 11 por cuatro por 24 ya te imaginarás cuánto vale N ¿no? ya te imaginarás cuánto vale N ¿no? ya cuando yo tengo un número así cuando yo tengo un 54 escucha ya cuando tengo un 54 no es 50 más 4 y esto no es un 5 por 10 más 4 cinco decenas cuatro unidades ¿qué pasa si yo tengo un X4? ¿no sería X decenas más cuatro unidades y esto no sería un 10X más cuatro? acostúmbrate a ver esto porque no es la primera vez que lo vas a ver ¿ya? acostúmbrate a eso esto lo analizamos más a veces ¿en qué tema? en tema de numeración ¿ya? pero bueno ya te lo estoy poniendo como una previa el 11 se pasó a multiplicar con el 4 11 por 4 44 ¿ya? listo entonces n vale 1 ¿no? pasa a restar n vale 1 ecuación listo acabo problema terminado siguiente en este problema en este problema de acá n entre 11 igual a 0,XX-1 entonces ¿qué hacemos con n y 11? lo ponemos aquí ya sabes que este número de acá es de dos cifras pongo así un número de dos cifras con una raya arriba y como son dos decimales que se repite entre 99 ¿correcto? simplificando saldría un 9 1 acá 11 va 1 11 va 9 este 9 multiplica con él y estaría esto 9n es X con X-1 raya ¿ya? ¿ya? ahora analiza esta parte mira observa observa un número 9 multiplicado por un número un 9 multiplicado por un número que me dé un número de dos cifras consecutivas porque X y X-1 son consecutivos en la tabla del 9 ¿dónde está que su resultado sea dos números consecutivos? donde el de las decenas le gana al de las unidades por uno 9 ¿por qué número? es un número de dos cifras donde el de las decenas es uno más que el de las unidades 9 por a ver tienes dos opciones ¿no? 9 por 5 que es 45 y 9 por 6 que es 54 pero acá ¿cuál crees que sea la forma? con 45 con 54 con este ¿no? porque acá es X y acá es 1 menos así que los valores que tendrían que ser que N tendría que ser 6 X5 y este sería 4 ¿cierto? 5 menos 1 4 entonces ¿cuánto vale X? 5 acabo el problema voy a ver preguntas ¿ya? ¿ya? hasta aquí lo tengo ya a veces como es horario nuevo ¿me dicen hasta aquí lo tengo con usted? no recuerdo 7 y 15 7 y 15 ¿no? profesor yo entendí todo pero lo que me pregunto es ¿cómo sabe que es de dos cifras? es el único que no sé ¿cuál? ¿el número? sí, usted dijo que es de dos cifras es que la raya es que esta es una cifra y esta es otra cifra si yo te pongo así XY es de dos cifras si te pongo X con X más 1 paréntesis es de dos cifras dos cifras entonces multiplicación separa cifra no, no es que este no es una es que este no es una multiplicación este es este debe entender que el paréntesis debe entender que encierra una cifra y es una cifra si yo borro esto esto es multiplicación pero si yo pongo esta raya arriba me da a entender que es un número de dos cifras ah, sí, sí pero este, o sea cuando usted hizo la solución usted hizo la la raya como para marcar que es de dos cifras eso es lo que quiero hacer por esto acá es de dos cifras es un número de dos cifras ¿ya? ok a ver algo más a ver una n vale 1 y el otro vale 5 profesor este en el problema 3 no entendí las 30 n ¿de dónde sale? ajá ajá no lo entendí me he clarificado no, por favor n espérame 1 y acá 5 ¿no? es que este n3 más n4 más n7 este n3 es n decenas n decenas y cada decena vale 10 más 3 unidades entonces eso sería un 10 n más 3 este de acá ¿qué es? n decenas más 4 unidades ¿y esto qué es? un 10 n más 4 y así ¿está bien? n decenas así esto se llama descomposición estamos descomponiendo entonces siempre busca hacer esto capaz ¿no? para que sea más más fácil la operación descomponer yo le ponía un 0 un 1 y así lo hacía más rapidito claro es lo mismo es lo mismo ¿ya? ya entonces ahí está entonces vamos a continuar a ver buen profesor cuando me pongan los intervalos este siempre voy a poner 10 ¿cómo 10? ¿en dónde? o sea como en el problema 3 o sea siempre va a ser 10 solo cuando necesite obviamente o sea si me si pusiera por ejemplo un ABC raya yo quiero descomponer esto sería A centenas A centenas ya más B decenas ya más C unidades y eso sería un 100A más 10B más C ok 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 profesor ¿puedo repetir esa parte? ¿se puede cerrar la fracción así estando en N3 más N4 más N5 ¿se puede tantear así o no? también también se podría tantear no hay problema tal que usted lo podría estantear ¿no? él le vale 1 13 más 14 más 17 44 también lo podría estantear pero una ecuación te garantiza sí o sí que va a ser así que va a salir ya eso sí ya vamos a ir avanzando un poco muchachos acá hay otro ya fíjese este es parecido ya un ratito yo sé que hay cosas que pero vamos a tratar de avanzar para no atrasarnos mucho ya a ver ah no este de acá eh ¿dónde está? voy a tratar de silenciar las primeras por el principio ya están haciendo mucha a ver un momento un momento un momento listo a ver en el problema 5 y 6 mucha atención ¿ah? ¿ya? problema 5 ese problema sí hay que tener cuidado ¿ya? mira hay arena sabiendo que n entre 37 es igual a 0, x x más 1 y 2x más 1 ¿no? como este de acá son 3 está para 3 sombreros ¿no? este sombrero está abarcando a 3 cifras porque cada una es una cifra ¿ya? este es una cifra este es otra cifra y este es otra cifra entonces pondría ese número x x más 1 2x más 1 raya y como son 3 cifras serían 3 nueves ¿correcto? listo mira lo que viene de ahora simplificamos 37 a 1 37 a 27 27 pasa a multiplicar con n este 27 pasa a multiplicar 27 n es x x más 1 2x más 1 acá hay un problemita ¿no? en el de anterior yo te había puesto uno más fácil ¿no? era este 9n igual a x con x menos 1 y acá era fácil tantear ¿no? porque acá decían 9 ¿por qué número? te da un número de dos cifras donde uno y otro son consecutivos ¿ya? esto era fácil tantearlo pero este ya no tanto pues porque este va a salirte de 3 cifras y 27 ¿por qué número me sale de 3 cifras que tengan esta forma? no es tan fácil entonces voy a recurrir a algo que quizás algunos se acuerden divisibilidad como este es 27 este es un múltiplo de 9 27 tiene factor 9 por lo tanto este es un múltiplo de 9 esto quiere decir que todo esto de acá es un múltiplo de 9 por tanto todo esto de acá es un múltiplo de 9 ¿te acuerdas la divisibilidad por 9? ¿cuándo un número era divisible por 9? yo podría decir que 451 es divisible por 9 ¿por qué? porque sumando sus cifras me sale 18 y este es un múltiplo de 9 entonces yo puedo decir que este número es un múltiplo de 9 ¿sí? ¿ya? entonces lo que pasa aquí es que este es un múltiplo de 9 por lo tanto la suma de cifras debe ser un múltiplo de 9 ¿cierto? ¿sí? la divisibilidad por 9 es que la suma de cifras tiene que ser un múltiplo de 9 entonces la suma de cifras sería x más x más 2x 4x 1 más 1 2 y esto es un múltiplo de 9 ¿ya? listo sumo las cifras estoy sumando estas cifras es un múltiplo de 9 tanteo buscando valores adecuados a ver definitivamente un múltiplo de 9 no sería 9 ¿no? sino ¿cuál sería? 18 18 es un múltiplo de 9 ¿ya? 18 es un múltiplo de 9 y 4 por 4 16 más 2 18 recuerda que los múltiplos de 9 ¿quiénes son? 0 9 18 27 y así sucesivamente ¿no? pero ya me he dado cuenta que con el 9 no saldría ¿no? porque imagínate 4x más 2 igual a 9 4x sería igual a 7 x no saldría exacto saldría inexacto tiene que ser entero entonces el siguiente sería 18 ¿ya? con 18 sale como ya sé cuánto vale x lo reemplazo entonces ¿quién sería mi número? a ver ¿cuál sería mi número? mi número sería x4 aquí sería 5 y aquí sería 2 por 4 8 más 1 9 ¿sí? repito este de acá es 4 este de acá es 5 y este sería 2 por 4 8 más 1 9 o sea que tendría que 27n es igual a 459 27 pasa a dividir y n valdría 17 17 ¿ya? 17 entonces esa sería la respuesta ahí ya 17 a ver mmm bueno voy a dejar cada pregunta porque creo que sí están con cara de asistado alguno a ver algo ya dígame tengo solamente una pequeña duda o sea el sombrero eso indica un periódico puro ¿verdad? y eso puede pasar a esa línea que te indica que son de 3 facciones o no no entendí tu pregunta o sea yo veo que en el principio en el problema es una una curva es un sombrero que te indica que es periódico puro ¿verdad? ajá es periódico puro porque el sombrero está en toda la parte décima exacto y eso se va a repetir ajá ya pero en la resolución usted le pone una línea y esa línea significa que lleva una cantidad de ¿cómo se llama? este bueno creo que acá ¿sabes qué pasa? creo que acá debería de ponerse así ahora que me estoy dando cuenta debería ponerse una línea acá dando a entender que es un número de tres cifras exacto exacto ya está en el ejercicio sí, tiene razón y acá también debería haber una línea porque como que confunde ¿no? sí, ¿no? sí, sí, sí ya me voy a dar cuenta ya, es hora ¿sí? ahora sí ya ¿qué más? profesor una pregunta ya dime si no funcionara con el múltiplo de 9 con 18 ¿seguiría el 27 y así especialmente? sí, sí bueno pero sí funciona con el múltiplo de 9 la verdad que si no hubiera sido bien complicado hallar el X no, o sea me refiero digamos que con 18 funciona y no funciona con el 18 el siguiente sería 27 pero con 27 no sale porque si pasa a restar el 2 sería 4X igual a 25 y X cuarta no tiene 25 ¿no? profesor ¿sí? ¿por qué se escogieron esos valores para el X? lo que pasa es que tú tienes tú tienes esto 27N igual a X X más 1 y 2X más 1 ya voy a volver a repetir esa parte la suma de cifras de esto como este de acá es múltiplo de 9 entonces esto de acá sería múltiplo de 9 por tanto la divisibilidad por 9 me dice que la suma de cifras es un múltiplo de 9 suma las cifras X más X más 1 más 2X más 1 4X más 2 igual a un múltiplo de 9 ¿qué múltiplo de 9 le pondría aquí? con el 9 no te va a funcionar intenta y el X no te va a salir entero pero con el 18 que es el siguiente múltiplo sí con este le pones a X igual a 4 sale 16 más 2 18 ¿correcto? entonces X vale 4 como X vale 4 entonces este sería 4 4 más 1 esta cifra del medio sería 5 2 por 4 8 más 1 9 esta cifra de acá de las unidades sería 9 de las decenas sería 5 y de las centenas sería 4 el número sería 459 27N igual a 459 pasa a dividir y ahí va ¿mejor? profe buenas noches tengo una duda pues es más una entonces acá el paréntesis no representaría multiplicación ¿verdad? ¿cómo? hay en X X paréntesis X más 1 no representaría multiplicación esto esto no es una multiplicación esto es un número o sea ya totalmente si yo te pongo una raya arriba es que es de 3 cifras ya listo entonces no representaría una multiplicación no 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 si le quito la raya ya cambia la cosa ya gracias pero ya 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 entonces vamos a continuar a ver no sé si me entiendo ya ah la pirámide el 9 sí la pirámide creo que es para los decimales periódicos puro sería bueno que lo estudien ¿no? son los factores que necesitas ¿ya? mira acá atento también esta parte esa pirámide esa pirámide la vemos cuando es ciclo intermedio con la finalidad de poder acordarnos los factores que tienen el 9 el 99 y así sucesivamente ¿no? mira lo que pasa es que no te acostumbras a memorizarte cosas sino acostúmbrate a deducirlas porque la memoria juega una mala pasada a veces si a ti te enseñan algo que te memorices no mejor que te enseñen algo que tú puedas analizarlo porque si tú lo analizas se te va a quedar siempre en cambio si tú te memorizas algo no entonces ese es el detalle ¿no? no puedo decir que se memoricen algo ¿ya? mira este de acá raíz cuadrada de A B raya sombrero B A raya sombrero y 0,1 sombrero 1,3 sombrero ¿ya? vamos a cada uno llevarlo a su fracción generatriz entonces este sería A B raya ¿no? este de acá es A B raya entre 99 ¿correcto? este de acá es B a raya entre 99 y este de acá el 0,1 con sombrero está aquí sería un noveno ¿sí? porque 1 entre 9 porque 9 se repite y dirás ¿por qué por 11, profe? lo que pasa lo que pasa es que después voy a multiplicarlo por 11 al 1 noveno porque ¿qué quiero hacer? ahí viene ¿qué quiero hacer? homogenizar o sea como acá tengo 99 acá hay 99 y acá hay un 9 mejor homogenizo para poder sumarlo de arriba ¿sí? ya mientras que por acá yo te dije va a pasar algo así ¿no? nos va a topar entonces ¿qué nos conviene? nos conviene poner la parte entera 1 más la parte decimal que sería 0,3 con sombrero ¿correcto? luego luego tendría lo siguiente tendría esto ¿ya? a ver ¿y qué he dicho acá? simplemente como todos son 99 he puesto el mismo denominador AB lo pongo arriba BA está arriba 1 por 11 11 ¿sí? 11 1 por 11 11 ¿ya? 1 aquí y el 0,3 ¿cuánto es 0,3 en fracción generatriz? 0,3 este de aquí no es 3 sobre 9 pero simplificado ¿cuánto vale? ¿no vale un tercio? aquí está un tercio ya sino que lo puse de frente ¿ya? para obviar algún pasito entonces ya sabes que es un tercio ¿ya? entonces ya tenemos esto ¿ahora qué pasa? ahora 1 más 1 tercio es 4 tercios mira 1 más 1 tercio es 4 tercios y esta raíz y esta raíz y esta raíz profe lo paso al otro lado como cuadrado ¿ya? esta raíz desaparece porque va a pasar al otro lado elevar al cuadrado a este número a este número lo va a elevar al cuadrado 4 al cuadrado 16 3 al cuadrado 9 ¿ya? ya entonces profe y ahora ¿qué hacemos? simplificamos 9 a 1 9 a 11 11 pasa a multiplicar sería 11 por 16 176 ¿sí? este 11 está restando pasa a sumar tengo que AB más BA es 176 más 11 187 esto es 11 veces A más B descomponiendo ¿ya? profe ¿qué ha hecho acá? vamos a hacer esa pausita un ratito porque yo sé que me vas a preguntar ¿qué he hecho acá? ya lo que te acabo de decir hace rato yo tengo AB más BA ¿sí? pero AB es A decenas más B unidades más ¿y este qué es? este de acá ¿qué es? es B decenas más A unidades ¿y esto qué es igual? esto es un 10A más B más 10B más A ¿y a qué es igual esto? 11B 11A 11A más 11B ¿sí? aquí está ¿ya? bueno pasando a dividir tendría A más B igual a 17 el 11 pasa a dividir A más B vale 17 ¿sí? se llama descomponer ¿no? ¿ya? bueno y entonces la respuesta sería 17 te ¿le chico — ah ¿no? hmm 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 Ya, preguntas acá. Pero si me pueden volver a explicar, es que se me apagó mi dato. Algo rápido, yo sí entiendo esto. Conviertes cada uno a su fracción generatriz, el 1 noveno, lo multiplicas por 11, de tal manera de que el denominador sea el mismo, 99, pones ABBA menos 11, 1 más 0,3 es 1 más 1 tercio, esto sale 4 tercios, el raíz pasa como cuadrado, 16 noveno, simplificas, 11, 11 multiplica con 16, sale 176, ABBA menos 11, este 11 pasa a sumar, AB más BA es 187, descompones todo esto, y sale que 11 veces A más B es 187, por lo tanto A más B vale 187. Profesor, ¿pero cómo el 0,3 periódico puro lo pasó a un tercio? Es que es 3 sobre 9, pues, ¿o no? A ver, mentalmente, 0,3 periódico puro no es 3 sobre 9. ¿Sí o no? Y 3 sobre 9, simplificalo, sácale mi tercia mentalmente, ¿cuánto sería? Un tercio, ¿no? ¿Y cómo sale 4 tercios? 1 más 1 tercio no es 4 tercios, fracciones, ¿ah? 1 más 1 tercio, Michi 3 abajo, 3 más 1, 4, 4, 3 Ah, ya, profesor, gracias. Sí. Recuerden que las operaciones de suma, resta, multiplicación, división de fracciones son fundamentales aquí en los problemas de acá. ¿Ya? ¿Algo más? A ver. Profesor, ¿y de la otra forma cómo sería convertir a 1,3? Ah, ¿de la otra forma? Sí. ¿Y cómo hizo para llegar el 16 no menos? El 16 no menos, lo que pasa es que es raíz cuadrada, acá hay algo, una cantidad, raíz cuadrada de 4 tercios, ¿está bien? Creo que no lo ves así. Acá, todo esto es la nubecita, esta raíz pasa como cuadrada, entonces se quedaría la nubecita igual a 4 tercios, elevada al cuadrado, y eso es 16 no menos, de esa cantidad. ¿Eh? ¿Ya? ¿Qué me decían? Me decían, a ver, una última pregunta porque ya pararon. Sí, de la otra forma, ¿cómo sería 13? Ah, de la otra forma también, hacen lo mismo, pones todo, 13, menos la parte que no está en el sombrero, que sería 1, si no me equivoco, entre 9. 13 menos 1, entre 9, sería 12 novenos. 12 novenos simplificado. ¿Por qué no dice 90? ¿Y tiene una parte no decimal o no cumple? No, 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 en la parte decimal solamente es pura, por eso no podría ser 90. Como es pura, solamente va a haber puros 9, nada más. ¿No ves que solamente está el 3 que se repite, no? Entonces sería 4 tercios, nada más. Profesor, en la operación de verde, B vale 10, ¿cierto? ¿Cuál? ¿El B de acá? ¿El B? ¿B por 10? De la operación, de la operación verdecita, donde sale 11 A más B igual 187, B vale 10, ¿no? A ver, me está refiriendo a esta verde nuevo, porque no tengo... Donde dice A B más B A... Ya. Ahí vale B, vale 10, ¿cierto? ¿El B vale 10? No, no he dicho que el B vale 10. Acá es B por 10. B por 10. ¿Entonces de dónde sale el 10? Es que cuando... Por eso yo te digo, pues a ver, para que quede claro. Cuando yo tengo un XY raya, y yo... Este es un número de dos cifras, quiero descomponer esto. Son X decenas más Y unidades. Y esto sería 10X más Y. O sea, si yo quiero descomponer esto, es 10X más Y. Por eso yo he descomponido... El AB es 10A más B, y el BA es 10B más A. ¿Me dejo entender? Es como cuando tú tienes 53. No son 5 decenas más 3 unidades. No es 50 más 3. Iguales. ¿Ya? Bueno, chicos, creo que sí. Me da gusto que pregunten, la verdad. Se ve más dinámico todo, porque a veces hay otros salones que no preguntan nada. Pero también como que se pasa la hora y los problemas no avanzan. Lo dejo con ustedes para que lo vean, pues. Quizás en full práctica lo leemos, pues. Ya le damos una leída. Profe, ¿está resuelto hasta la 10? Sí. Está resuelto hasta la 10. Ya sería cosa de que lo chequen ustedes, ¿no? Como les digo, yo quisiera avanzar, pero todo el tiempo, el tiempo, ¿no? Mira, imagínate, ahorita tenemos que tomar examen y no hemos hecho nada. ¿Ya? ¿Profesor? No digo que no pregunten, al contrario, está bien. Sé que es un salón que... Que son... Que le gusta entender, aprender. No solamente decir, ah, ya, profe. Ya, este, voy a poner tu examen. Y bueno, te tomará un poco de tu receso, ¿no? No creo que te afecte. Ya, entonces, este... Voy a ponerlo acá, ¿ya? Voy a ponerlo aquí. ¿Está todavía el examen o no ha salido nada todavía? A ver, fíjate. Ha salido nada. Aún no, profe. Ah. Ya, ya, ahorita lo pongo. Ahorita lo pongo. Yo con eso, con esa teoría, creo que se te va a ser fácil hacer el examen. Sí. Creo que sí, por lo menos, para un 12 como mínimo. Ya. Ya, entonces, te lo estoy poniendo aquí. Hasta las 7 y media, ¿ya? Sí, tiene 18 minutos sobrados. ¿Ya? Ya, ya está habilitado el examen, ¿ya? A ver, fíjense. Sí, este, profe, ya está habilitado. Ya. Y sí, los dos primeros ejercicios, como que... Míralos bien, checálos bien. Ya, el tercero, como que te va a hacer pesar un poquito, pero... No va a estar bien complicado, ¿ya? Espero que... El promedio general sea más de 10. Y que den todos el examen, ¿ya? No se olviden de andar. ¿Sí? Entonces, me voy a silenciar. Y dentro de un rato ya termino con la reunión, ¿ya? Igual voy a enviar esto... Lo voy a enviar en PDF. ¿No, chicos? Entonces, lo dejo... ¿De qué? ¿De qué? No. 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 Gracias. 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 Gracias.